Escucha el son triunfal de la hueste celestial Paz y buena voluntad, salvación Dios os dará Canté hoy toda nación la angelical canción Estas nuevas todos ven, nació Cristo en Belén Escucha el son triunfal de la hueste celestial Salve príncipe de paz, redención traído has Concibida con virtud, en tus alas la salvó De tu trono has bajado y la muerte conquistado Para dar al ser mortal, nacimiento celestial Escucha el son triunfal de la hueste celestial Salve príncipe de paz, redención traído has Concibida con virtud, en tus alas la salvó De tu trono has bajado y la muerte conquistado Para dar al ser mortal, nacimiento celestial Escucha el son triunfal de la hueste celestial Escucha el ser mortal, nacimiento celestial Llorena de la hueste celestial Recucha el son triunfal de la hueste besar Dími avete encima de las personas Escucha el son triunfal de la hueste celestial Hallén y puro al ser la quale Diogo verso points厚